Amigos, vamos a continuar pintando a Hall Estamos en el pantalón De color negro Voy a pintar todos los bordes primeros Y llevamos esta parte en blanco para el brillo Estamos terminando con la pantalón Con el pantalón, perdón Vamos a ver, no fue pasada Ahora vamos a pintar los ojos Con el verde claro Ahora vamos a pintar la piel Con este color verde, color verde, pasto, primacolor En este caso Vamos pintando la cara Color característico de Hall Color verde Voy a pintar los brazos Vamos a pintar el pecho Me encanta el cuerpo Vamos a pintar los bordes del otro brazo Me va, no? Y terminamos de pintar Todas las zapatas Y vamos a Una repasada Ahora vamos con las piernas Ya tenemos todo el cuerpo pintado de color verde Ahora quiero pasarle por encima un color verde oliva Para darle como más Que quede un poco más parecido al color del original En cualquier momento terminará el video Espero les haya gustado El resultado final De este hall Dos piernas Y tenemos a Hall Facilitado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo